Estamos en este maravilloso viaje gracias a que mi organización, la Junta de Castilla y León, a la que represento el gobierno de la Junta de Castilla y León, pues está muy interesado en establecer programas de cooperación con el pueblo saharaui. En este momento estamos tratando de firmar un acuerdo para poder realizar un centro educativo de educación secundaria para los chavales y las mujeres de aquí. Y además firmar dentro de este gran acuerdo convenios de colaboración con las universidades de Castilla y León para que después estos alumnos puedan estudiar la universidad en nuestra ciudad. Además profundizar en la relación entre los dos pueblos, el saharaui y el español, posibilitando que los alumnos, los niños y las niñas de aquí puedan participar en nuestros programas de verano, en nuestros centros, en nuestros albergues, donde tenemos actividades muy enriquecedoras para los alumnos. Bueno, todo ello con la colaboración, por supuesto, no es una cosa únicamente de la Junta de Castilla y León. Contamos con la colaboración de los sindicatos, de las Cortes de Castilla y León, en concreto de UGT y de la Comisión de Sobre, una cosa así. Gracias. Gracias.